Te regalaré Todo lo que sé y no sé Te daré también Todos los barcos y los pájaros que hay Dentro de mí para que puedas navegar Y volar conmigo Ven Quiero que veas el cielo desde el mar Quiero que veas el mar desde el cielo Y desde el cielo el mundo como es Te regalaré Más que los barcos y los pájaros Mi fe Mis pensamientos Mi horizonte Mi verdad Una razón Para vivir Y te amaré Por todas las mujeres que jamás amé Por todos los hombres que nunca te amaron Mientras te amé Te regalaré Te regalaré Mi soledad Mi rebelión Mi juventud Mi transparencia Mi canción Mi libertad Todo lo que sé y no sé Más que los barcos y los pájaros que jamás amé Más que los cámaros que jamás amé Más que los vájaros que jamás amé Y no sé Más que los parques fidelazas que jamás amé Más que los 단ores no te amén Me sorprendían Un barcos y mármoc Más que los cámaras amé Dicen que un hombre que quiere de veras se olvida de todo, se encierra en su mundo que no le importa si afuera hace frío si llueve, si hay sol, si se vive o se muere Y dicen que cuando se quiere de veras un hombre pelea contra viento y marea y nunca se siente del todo cansado y nunca se siente del todo vencido Yo que te amo hasta cuando te nombro y tiemblo si solo tardas un poco Yo nunca pude olvidarme de nada Yo nunca pude encerrarme en mi mundo Y a veces mi amor, a pesar de este amor me siento sin fuerzas, como un hombre cualquiera Y dice que cuando se quiere de veras un hombre pelea contra viento y marea y nunca se siente del todo cansado Y nunca se siente del todo vencido Yo que te amo hasta cuando te nombro Y tiemblo si solo tardas un poco Y tiemblo si solo tardas un poco Y a veces mi amor, a pesar de este amor Y a veces mi amor, a pesar de este amor No, a pesar de este amor Lo que más me molesta de ti A tal punto que más de una vez Me arrepiento de ser como soy De quererte y de comprender Es tu manera de pensar Que al cabo de tres años Sigue siempre tan distante Tan distante y tan ausente De mi mundo y de este mundo Que absurdo es el amor Pienso cuando pienso en ti En ti que solo sabes Pedir y nada más Que absurdo es este amor Pienso al verme siempre aquí Sin poder ir donde quiera Con el mar cerca de mí Que absurdo es mi amor Que absurdo es este afán De quererte cambiar Desde que te conocí Yo que no te cambiaría Por nada de este mundo Por ninguna otra mujer Que absurdo es mi amor 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 Si alguna vez alguien te dice que un gran amor es la felicidad que te hace olvidar lo mal que te va que te hace sentir un hombre de verdad que cambia tus noches por días de sol tu paisaje agreste por un campo en flor Dile que no es cierto, que no es así que un gran amor es solo un gran amor Dile que no es cierto, que un gran amor no te quitará el hambre ni la sed Un gran amor te ayuda a soportar la soledad que encuentras por ahí y te hace reír a veces sin querer y te hace creer en la felicidad pero no pretendas con el vencer el mal ni cambiar las cosas que quieres cambiar No muchacho, nunca por tu gran amor dejará el ladrón de hurtar en tu jardín No muchacho, nunca con tu gran amor podrás convertir el buitre en un gorrión No muchacho, nunca con tu gran amor No muchacho, nunca con tu gran amor podrás convertir el buitre en un gorrión No muchacho, nunca con tu gran amor No muchacho, nunca con tu gran amor Cuando te siento distante como si te hubieras ido como si te hubieras ido de repente con el viento cuando no puedo explicarme tu alegría tan ausente tu alegría tan ausente esta sensación extraña como si algo muriera cuando tus ojos se pierden cuando tus ojos se pierden en el tiempo, en el vacío y no sé qué están buscando y no sé qué estás pensando yo no sé lo que darí para saber lo que piensas para estar dentro de ti dentro de tus pensamientos Dime amor Dime amor, dime en qué mundo estás cuando no estás conmigo ni contigo es por eso que a veces amor mío, querida mía pierdo la calma pierdo la calma y te digo lo que no quiero decirte porque siempre que te hablo me doy cuenta que hablo solo me doy cuenta, amada mía que mi voz nunca te alcanza porque desde hace un año nunca sabes qué decirme nunca sabes qué contarme siempre estás pensando en nada porque desde hace un año yo no sé lo que daría para estar dentro de ti dentro de tus pensamientos Dime amor, dime en qué mundo estás cuando no estás conmigo ni contigo Dime amor, dime en qué mundo estás cuando no estás conmigo ni contigo Dime amor, dime en qué mundo estás cuando no estás conmigo ni contigo me alejan de tu corazón me alejan de tu corazón querida mía, querida mía un sueldo miserable una casa irrealizable doce horas de trabajo quedarse siempre abajo callar lo que se siente callar lo que se siente morir en cualquier frente un camino intransitable un camino intransitable una meta inalcanzable una meta inalcanzable el amor prostituido un ambiente corrompido pensar siempre en sí mismo caer en un abismo caer en un abismo caer en un abismo un ladrón que viaja mucho la canción que nunca escucho el ladrón el comerciante el señor y el traficante diez mineros sepultados una fiesta mil invitados la mirada indiferente el soldado un inocente cuatro negros perseguidos una huelga y en heridos la verdad encarcelada maltratada y condenada estas son las cosas que día tras día me alejan de tu corazón querida mía querida mía estas son las cosas que día tras día me alejan de tu corazón querida mía querida mía querida mía querida mía y muchas más son las cosas que día tras día me alejan de tu corazón querida mía querida mía querida mía querida mía querida mía querida mía sin ser dueño ni sirviente ni cobarde sin ser dueño Ni valiente, sin un Dios que me proteja Voy cantando por el mundo Voy cantando lo que siento Voy diciendo lo que pienso Aunque a veces en voz baja Por temor a los de siempre Canto por todos los que no cantan La canción de nuestro tiempo Tiempo incierto y represivo Canto lo que no quieren que canto Lo que muere está muriendo Lo que cambie está cambiando Caminando y tropezando Y cayendo de vez en cuando Pero siempre muy derecho Sigo sin pararme nunca Sigo y canto lo que siento Sigo y digo lo que pienso Aunque a veces en voz baja Por temor a los de siempre Canto por todos los que no cantan Por todos los que no cantan Por todos los que no saben Por todos los que no pueden Canto de tu tierra y de mi tierra Con poesía Con poesía o sin poesía Con poesía o sin poesía Al hombre de todos los días Canto por todos los que no cantan Por todos los que no saben Por todos los que no saben Por todos los que no saben Por la avenida grande desfila el soldado Por la avenida grande desfila con orgullo entre el clamor del pueblo Como si regresara Como si regresara De una larga guerra Y no es tiempo de guerra Es tiempo de miseria Que temerá Que temerá el soldado Siempre tan bien armado Las armas están hechas para dispararlas Y si no se disparan No servirán de nada Seguro que la patria le dijo al soldado Que hay un enemigo dentro de la patria Un enemigo horrible rojo como el diablo Que asusta a los niños y tienta a los hombres Seguro que la patria es ódico al soldado Para que vaya armado Para que vaya armado como el tiempo de guerra Y no es tiempo de guerra Es tiempo de miseria Es tiempo que el soldado sepa por qué va armado Por la avenida grande desfila el soldado Por la avenida grande siempre bien armado Desfila con orgullo entre el clamor del pueblo Como si regresara de una larga guerra Y no es tiempo de guerra Es tiempo de miseria Y no es tiempo de guerra Es tiempo de miseria Y un buen día Sin saber cómo Sin saber dónde Sin un porqué Mientras tal vez Estás pensando Seguramente En lo que no eres De pronto De pronto De ahí la muerte La maldita muerte Que te besa y te abraza Definitivamente Al cruzar una calle Al doblar una esquina Y no tendrás ni tiempo De dejar una mirada Al cammino recorrido Recorrido con miedo Miedo a la noche Y a la mañana Miedo a los años Que te envejecen Miedo a querer Miedo a estar solo Miedo a ti mismo Miedo a cualquier cosa Miedo a tu amigo Miedo al enemigo Miedo al enemigo Miedo a los que piensan De un modo diferente Sobre el mundo Sobre el mundo Y la gente Sobre tu vida incierta Tu vida que has vivido Siempre con miedo a todo Con miedo a la muerte Con miedo a la muerte Y también a la vida Miedo al enemigo Miedo al enemigo Miedo al enemigo Miedo al enemigo Hoy tampoco Nada de nuevo Me parece ayer La misma gente El mismo cielo El mismo horizonte Cada día más lejos Donde a veces Se dirigen Mis ojos Mis pensamientos Y nosotros Vida mía Hablando siempre De lo mismo De los dos De nuestro amor Si te quiero Mucho a poco Si te pienso Si te engaño Que eres buena Eres buena Eres joven Que no puedo Hacerte daño Que la vida Que vivimos No es la vida Que soñaste Que el sueño Que el sueño Te deshoja Que tu amor No es infecundo Que no puedo Cambiar el mundo Que podría Hacerte feliz Hacerte feliz Si te engaño Que eres buena Que eres buena Que eres joven Que no puedo Hacerte daño Hacerte daño Que podria Que podria Hacerte feliz Felicidad Todos me hablan bien de ti Pero hasta ahora Pero hasta ahora Nadie te vio Felicidad Felicidad De ti se han dicho Tantas cosas Tantas que un día Tan solo Tan solo por curiosidad Di mil vueltas Por el mundo Para verte y conversar Si te busque Noche y día Felicidad Por mar y tierra Más por tierra Que por mar En cada puerto En cada pueblo Pregunte Si habías estado Si alguien sabía Algo de ti Te busque Casa por casa En las grandes Y en las chicas Te busque En cada rosa Felicidad En el tiempo En el amor Felicidad Todo fue inútil Desistir Nadie te ha visto Es la verdad Felicidad Felicidad Si nadie te ha visto Jamás Jamás Será Por qué Eres un hombre Y nada más Un hombre extraño De mujer Que aún aprende Por ahí El amor ver El amor Si las cosas siguen así, siempre igual, sin solución Ojo y nada yo puedo hacer por tu bien, por nuestro bien Si las cosas siguen así, desde ya te digo mi amor No pretendas que salga el sol, la mañana está muy gris Si las cosas siguen así, tú ya sabes que pasará Los días que te esperarán, si te quedas junto a mí Si las cosas siguen así, yo tendría que irme de aquí Para no arruinar tu vida, tu hermosura, tu juventud Pero si las cosas siguen siempre igual, sin solución Dime amor, ¿qué harías sin mí? Dime amor, ¿qué harías sin ti? Si las cosas siguen así, tú ya sabes que pasará Los días que te esperarán, si te quedas junto a mí ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.